¡Hola gente! ¿Cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ahora estoy en la cocina de mi tía, porque en mi cuarto vino mi tía y está hablando con mi mamá. Van a tomar su café, van a ver las novelas turcas y todo eso. Y nada, yo dije, bueno, mis ideas de hoy era ir a 11 porque tendremos que comprar mercadería con mi mamá, pero lo pasamos para mañana. Nada, ¿qué les iba a decir? Bueno, me voy a maquillar, me voy a poner algo tranqui en la cara porque estoy... Me hidraté la cara, me puse un hidratante, así que... Y ¿qué más? Nada, me voy a maquillar y nos vamos. Ya me puse este busito que es cortito y un pantalón negro y nada más. Así que me voy a maquillar y voy a ir a todo moda a comprar algunas cositas. No sé, ¿qué voy a comprar? Quiero comprarme algo. Y nada, tengo las cositas de haul todavía de todo moda, pero son muy poquitas, pero igual se las voy a mostrar en un videíto. Yo compro algunas cositas ahora y nada, el otro día estuve usando la base de Dapop. Y nada, me pareció súper, 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 súper pegajosa. No me gustó, la probé con la brocha y me quedó muy cargada. Y no me gustó, creo que es la única cosa que no me gustó de Dapop porque... Al principio lo probé acá en la muñeca y dije, wow, se ve súper linda, pero en mi piel no quedó bien. Así que nada, no me gustó. Pero todo lo demás, el contouring, todo eso que lo fui probando, me encantó. La verdad que no le voy a hacer un video, sino se los voy a decir ahora porque ya era mucho. Nada, y ahora me voy a maquillar con unos productos Dapop. Y nada, voy a usar esta nueva BB Cream. Se los muestro ahí. Que me la trajeron que yo las... O sea, pedí algo en natura y solamente pedí esto porque necesitaba una BB Cream. Pero después salió la de Dermagloss y dije, bueno, no importa, ya tengo dos. Y nada, se lo vi a una chica en YouTube que hace videos. Y nada, que la usó y me encantó como le quedó en su rostro. Nada, si la quieren a ver, les voy a dejar por acá quién es. Que la verdad que hace maquillaje súper lindo, súper delicado, tranquilo. Y eso me gusta y pone una musiquita que es re tranquila. La verdad, me encantó. Y nada, voy a probarla a ver qué tal está. Bueno, primero voy a comenzar con los ojos. Me voy a poner este que viene una parte así clarita y me lo voy a poner en el párpado. Bueno, me puse esta sombra marrón en el párpado. Un poquito nomás para darle profundidad. Y ya está porque no quiero ir como muy arreglada. Esta es la paleta de Natura. No sé si se nota bien. Ahí está. La verdad que me encantó. Nada, una vez que ya tengo esto, voy a aplicar esta BB Cream. Espera, me vino, pero no me vino sellada de acá. Yo no sé, viste que a veces vienen con un plastiquito gris. Pero nada, así que me lo pide en tono claro. Vamos a ver qué tal. Tiene un olorcito rico. A frutilla. Como es BB Cream, también me lo voy a aplicar con la mano. Porque la otra vez hice un escándalo y la verdad que me encantó. Ay, no, no, no saben el olorcito que tiene. Esta tiene, y es la misma que la otra, pero tiene un 15% de protector solar. Y hace mil que no tenía una, ahora ya tengo dos. Y bueno. Y nada, miren, es súper chiquitita. Súper chiquitita. Viene en su cajita. Y nada. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya está. Yo me la apliqué. Súper natural. Bueno, y ahora, no la voy a sellar. La voy a dejar así. Me voy a poner esta paleta de Dapok. Me voy a poner... Un poquito de contouring. No me pongo, pero ahora como tengo, ya me voy a aplicar un poquito. Porque lo estoy usando y la verdad que es súper suestificado. O sea, es muy sutil. O sea, no está muy marcado. Y eso está muy bueno. Listo. Igual tenía que poner el primero este, pero bueno. Ya está. Ya salió como tiene que salir. Y ahora un poquito de iluminador. Que voy a agarrar este. Y lo voy a aplicar acá. Un poquito nomás. Listo. Y creo que nada más. Ah, miren. ¿Vieron la esponjita de once? Que yo dije que me compré una en Get The Look. Miren. Esta. La puse en agua todo para que sea así gordita. No se puso. Y esta que me costó 80 pesos. Y esta que me salió como 400 pesos. Miren. Se puso súper gordita. No sé. Amé. Y bueno. Y esta. No sé. Y nada. Creo que ahí está. Ah, sí. Me voy a delinear. Con el delineador de Dapop. Que la verdad que lo estoy amando. Porque. Me delineó súper bien la otra vez. Y nada. Así que me voy a delinear. Puse esto. El delineado igual me lo hice mi amor. Ah. Pero me gusta. Bueno. Y nada más. Ya está. Me pongo un bálsamo. Que no sé si lo tengo acá. No, no lo tengo acá. Y nos vamos. Así que. Nada. Creo que estoy bien. Me hice una colita. Y así. Creo que me voy a poner un abrigo. Porque creo que hace mucho frío afuera. Y nada. Así que. Nos vemos en un ratito. Cuando ya nos vamos. Ahí. Activo. Y nada. Estoy esperando que venga. Y nada. Está súper. Hace un. Hace. 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 Hace un viento. Y la verdad que. Salgo y está re lindo ahora. O sea. Está. No se me llama a pasar el colectivo. Porque si no. Estaba súper. Súper fresco. Y ahora está súper lindo. Al final me puse este campero. Y nada. Y nada. Y luego se me mueve todo el flequillo. Se me ve toda la frente gigante que tengo. Así. No se me mueve todo el flequillo. 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 ¡Suscríbete! 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 que no quiere que la muestre porque lo vestí matada y nada, así que estamos yendo de nuevo para allá esta riñonera porque hace mil la quería pero está a 2200 y esta está a 2000 y la verdad que no sé cuál elegir vamos a sentar acá a merendar con Ela a merendar y pedimos papitas porque pedimos en un cupón que está muy bueno, que siempre pedimos con cupones así, cuando hay ofertas y nada, así que pedimos dos papitas y nada, no sé, íbamos qué pedir primero, estábamos como bien decís acá están mis sobrinos acá molestándome con este librito y acá está Bobby al lado de mi mamá y acá está Santi Santi, saluda y ahí está Kirita que lo quiere morder no, patada no y acá está mi mamá ah, no, acá estoy yo así que voy a mostrar algunas cositas que compramos porque tengo que sacar la cuenta porque fuimos a comprar con mi mamá y todo eso y aquí sigue Bobby dejen ti para bajar de peso Bobby la pelota el mapache y bueno, nada eso fue nuestro día con Nela casi que Nela no quiere salir ay, qué lindo que es no lo miren y no saben la calidad que es este es un S pero es talle completa yo me lo pondría es re lindo hay de varios colores miren todos los colores que hay súper lindo igual el color que más me gustó es este y este si mi mamá es re pesada ahí está demorado no, 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 no nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en el próximo video.